¡Aló, aló gente bonita! Estamos en una aventura más. A mi derecha se encuentra el señor José Luis Ramírez Barcelata. Ha generado campeones y vamos a conocerlo. Este es un contenido exclusivo de La Repepena. Señor José Luis, ¿cómo está? Bien, bien. Muchísimas gracias. Gracias por el espacio que nos dan aquí con ustedes. Cuéntenos, ¿qué es este lugar? ¿Por qué tenemos piso acolchado y por qué hay peras colgando detrás de nosotros? Bueno, pues es un gimnasio, es una academia, un dojo de artes marciales. Practicamos aquí lo que es Muay Thai, kickboxing y artes marciales mixtas. Platíquenos de la IKF. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen? La IKF es una federación, la Federación Internacional de Kickboxing, una federación americana, que está establecida en California, en Estados Unidos. Es una federación que regula arriba de 250 eventos a la semana. Es una federación muy importante, la cual ahorita estamos trabajando aquí en el sureste del país. Y bueno, estamos haciendo eventos, estamos fomentando el deporte a nivel amateur, a nivel profesional también. Ellos nos están ayudando a regular todo lo que son nuestros eventos. ¿Cómo fue que surgió todo esto? ¿En qué momento dijo, vamos a, sobre esta piedra edificaré mi iglesia? Bueno, esto empezó como una pasión. Siempre me gustó muchísimo lo de las artes marciales. Yo nunca pensé dedicarme a esto. Gracias a Dios lo puedo hacer de tiempo completo. Ya tenemos cinco años con la academia aquí en Veracruz. Empezamos con una academia que se llamó Veracruz Top Team. Empezamos aquí atrás en la Colonia Revolución. Y ahora somos Beast Striking, que estamos aquí en Urano, entre Lázaro Cárdenas y el hípico número 55. ¿Hay edad para el deporte? No, es un deporte, aceptamos niños desde los cuatro años, de los cuatro a los nueve. De ahí iniciamos con jóvenes, adolescentes. De hecho, ahorita en el último evento debutó un doctor que tiene 68 años. Entonces, ahí está la muestra, que es un deporte para todo el mundo. ¿Su rendimiento o la calidad de educación que reciben se ve afectada por la obra aquí? Sí, la verdad que sí, ha sido bastante. La gente no tiene dónde estacionarse. Nos ha afectado muchísimo. La gente no nos ve. La idea de habernos cambiado aquí a Urano, bueno, pues es que es una calle muy transitada. Y bueno, ahí vamos. Gracias a Dios tenemos a los alumnos que son los que nos siguen a todos lados. Pero, pues sí, yo creo que a todos los negocios aquí en Urano nos ha afectado. ¿Hay algo que le quiere decir a la gente bonita de la Repepena y a la juventud de aquí de Veracruz? No, a la juventud, pues bueno, que somos aquí veracruzanos, que estamos muy orgullosos de ser veracruzanos, que hay muchísimo talento en Veracruz y que, pues que no se les olvide que todo lo que quieran lograr, que a base de trabajo fuerte, se puede lograr. Perfecto. Bye, bye. Muchas gracias, Silvia Rivera, por regalarnos su like. Ya casi llegamos a los mil likes. Ayúdanos compartiendo los videos si te gustaron. ¡Gracias!